¡Hola! Bienvenidos al Nune Channel. Hoy os voy a contar qué es la fiesta de los faroles. La fiesta de los faroles es una celebración típica de China, pero también lo celebran en muchas partes del mundo. Que a través de los faroles y la linterna, se hace un homenaje a la primera luna llena del año, donde se hacen pasacalles y actuaciones. Y la comida típica son las bolas de arroz. En la ciudad white, Y la clima, A ver. No. No, no, no. No, ni. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, espero que os haya gustado este video y que me dejéis muchos likes. Nos vemos. Adiós. Adiós.